Ismael, mejor conocido como El Güero, presunto narco menudís, fue asesinado a balazos esta mañana en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa en la ciudad de Puebla. Tres horas después, en medio de agentes ministeriales y policías que resguardaban la zona, arribaron familiares al punto para robarse el cadáver y llevárselo en una camioneta particular, sin esperar que fuera llevado por personal del servicio médico forense y se le hiciera la necropsia correspondiente. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado a balazos en la colonia Héroes del 5 de Mayo, al sur de la ciudad de Puebla a la madrugada de este lunes. De acuerdo con los testigos, los hombres armados viajaban a bordo de un vehículo color rojo, aunque los familiares intentaron llevarlo al hospital. Falleció casi al instante. Erika, de 28 años de edad, agente de la policía auxiliar, fue herida con un arma blanca durante un asalto en la ruta JBS, mejor conocida como Los Morados, en la colonia Santa Margarita en Amozoc. El hecho se registró cuando la unidad circulaba sobre la calle Miguel Hidalgo. Los delincuentes subieron al camión y comenzaron a amenazar a los pasajeros, pero como ella puso resistencia, la apuñalaron. Al interior de un domicilio ubicado en San Francisco, Totimihuacán, fueron halladas tres pipas y cilindros de gas vacíos, luego de que una denuncia alertara a protección civil. Una camioneta fue calcinada en la colonia San José del Rincón, al sur de la ciudad de Puebla. Los reportes indican que durante las primeras horas de lunes recibieron una llamada que alertó sobre la quema, por lo que acudieron al punto bomberos y otros cuerpos de emergencia. El automóvil del reportero Eduardo Martínez fue incendiado la madrugada de este domingo en Teciutlán. Según las primeras versiones, un hombre encapuchado le roció gasolina a la par que el joven recibió llamadas de amenazas. Organizaciones civiles han identificado este acto como un ataque a la libertad de expresión. Itzel Valencia, Noti 13.